Nunca se tuvo que haber ido, y por qué no, en algún momento de la vida, soñar con el salto a la máxima. Sí, pero vamos con la próxima. Mira, este Puig 18 de Siergues-Hugh. Y bueno, del lado de los Andes tenemos con la número 1 para Sebastián López en el arco, Guido Segalerba con la número 2, Nazareno Fernández Colombo con la número 3, con la número 4 para Gabriel Carrasco, la número 5 para Leonardo López, la número 6 para el Capitán Gastón Martínez, la número 7 para Ezequiel Gallegos, la número 8 para Franco Rodríguez, la número 9 para Manuel Brondo, con la número 10, Agustina Leone, y con la número 11, Gastón Herzl. Y son suplentes del 12 al 18, Nicolás Dormisch, 13, Lucas Barrientos, 14, Gonzalo Cosoni, 15, Axel Páez, con la número 16, Lautaro Torres, con la número 17, Federico Martínez, y con la número 18, Ivo Kessler. Los Andes con un 4-5-1, bien definido, Carrasco por la derecha con la número 4, con la 2, Segalerba, con la número 6, Gastón Martínez, con la número 3 por la izquierda, Nazareno Fernández Colombo, tenemos en el medio campo, por la izquierda, Herzl. Después tenemos a Leonardo López, Franco Rodríguez, con la número 8, con la número 10, de enganche, Agustina Leone, y con la número 7 por la derecha, Ezequiel Gallegos y con Mónica Punta, Manuel Brondo. Así que, esa es la formación táctica de los Andes para el día de hoy, cuando estamos a falta de 5 minutos, ya están en la zona de usuarios, y en cualquier momento se viene lo que es salir al terreno de juego por parte de los protagonistas. Y bueno, vamos con la previa y con el historial. El árbitro de hoy será el señor Gabriel Gutiérrez, con la número, el asistente número 1, Luca Leandro Vietadio, con la número 2, Pablo Cantor, y es el asistente número, el cuarto asistente, va, el cuarto árbitro, mejor dicho, es Eduardo Gutiérrez, Gabriel Gutiérrez dirige por segunda vez a los Andes, la primera fue en el clausura por la fecha 5 del año pasado, ante Ituzangón, el Carlos Acán, en el cual los Andes empató 0 a 0, y bueno, segunda vez en su historial, la primera, en la actual temporada, y bueno, el historial marca que los Andes y el Tano se enfrentaron en 62 ocasiones, esta será la vez número 63 que se enfrenten, los Andes se impuso en 22 ocasiones, en 2014, y empataron 26 veces, como bien decía mi compañero Hernán, los últimos antecedentes, justamente, en el 2014 fue empate en Ciudad Evita, y empate 0 a 0 acá en el Gallardón, ambos partidos de noche, y bueno, ya más de una década que no se enfrentan los equipos, porque bueno, los Andes había ascendido a la B nacional, el Tano había perdido la categoría, poco tiempo después, y del último tiempo hasta acá el Tano estuvo en la primera C, y ascendió, digamos, medio de casualidad, que ascendió ahora a la primera B metropolitana, y bueno, hoy lo tiene nuevamente acá, después ya de varios años, se ven las caras acá en el Eduardo Gallardón, ahora una y media cuando ya están los suplentes del Tano, y bueno, parece que se viene el visitante primero, así que bueno, a la espera de la salida de los Andes, y bueno, ya estamos en la espera de que arranque esto, que ya, como bien, con minutos, así que bueno, ya es cuestión de segundos, los jugadores, el cuerpo arbitral, y bueno, que esto empiece a rodar la pelota acá en el verde césped, para esta jornada número 9, en la que los Andes da inicio, que abre, digamos, que abre la jornada, ¿no? Después hay varios partidos más, hoy a la tarde, entre los cuales, ya dentro de poco lo vamos a estar repasando, pero, los Andes abre, abre la jornada, hoy la fecha número 9, de esta primera B metropolitana, como dijo Maestro Luis, está todo dispuesto, formaciones confirmadas, por ambos lados, ahora sí, vamos a darle, punto de inicio a esto, cuando la terna arbitral, aparezca en el verde césped, y que, me escucharon la terna, en el cuartel arbitral, ya salieron los muchachos, Gutiérrez, Vieta, Pastor, y Gutiérrez, también se llama el cuarto hombre, ahora sí, se va a llevar, cuando esto ya está todo del inicio, mientras ponemos, cuando sale, y la Azurro, caminita totalmente azul, el pantalón azul, y medias azules, en un tono, hace un azul petróleo, en un tono, para el conjunto, visitante, está el conjunto, de Ciudad Vita, está el Azurro, está Sportivo, y está el Italiano, está el Tano, y ahora muchachos, se levanta la gente de Lomas, se levanta el universo, mil rayitas, para que salgan ellos, para que salgan los protagonistas, los once, Fernando Ruiz, a ver cómo, ya está el conjunto, Marcelo Barrera, en terreno de juego, técnico, los Andes también, y ahora, sí, se hacen desear los muchachos, Ancho Berry, vestido de naranja, para no verlo, parece un cono de tránsito, pantalón y media, y pantalón, y camisa de naranja, medias negras, es un cono, Ancho Berry, en el dedo hoy, Ancho Berry, parece un cono, de tránsito, tiene naranja y negro, ahora, ahí, hay movimiento, en zona de manga, hay movimiento, en el conjunto, de Lomas, a ver, a ver, a ver, a ver, aparece, Fernando Ruiz, y su cuerpo, técnico, dice que se levante, la gente, a ver, cómo viene, el conjunto de Lomas, vamos mucho un poquito, ahí, ahí, ahí lo teníamos, al universo, la presente, el Eduardo Bayardón, como todas las fechas, está todo listo, está todo preparado, veo gente, repartiendo papeles, para cortar, a ver, cuando, ahí salen los suplentes, aparecen los Andes, que vuelan papelitos, por todos lados, está el conjunto, de Lomas, camineta, bien realiza tradicional, la más linda, la más hermosa, pantalón blanco, y medias blancas, el arquero, vuelve a la tradicional, rosa y negro, está los Andes, está el azul, está el esportivo, se viene en este momento, la foto tradicional, de los planteles, se va a venir, el saludo Fair Play, el saludo FIFA, que ya lo hacen, formados, se saludan, los jugadores, saluda a los Andes primero, como tiene que ser, siempre el local saluda al visitante, después no sirve para nada, porque se matan a patadas, así que, se viene esto, en cualquier momento, ahí estamos, en este momento, para esto, arranque, la memoria, verdad y justicia, 24 de marzo, que se conmemora, cuando en 1976, fue el golpe militar, el último golpe militar, el último, perdón, golpe cívico militar, que se da en la República Argentina, pero, bueno, ya lo recordamos, se dimos en el día de mañana, ahora sí, el capitán de Illo, acá me lo está marcando, es el número 8, Juan Sardi, y el minuto de diciembre, doctor Martínez, cambio de lado, el conjunto de los Andes, atacará hacia el arco, vea la cancha de tenis, que da hacia el colegio, que da a Portela, mientras que, el conjunto de visitantes, lo da hacia el arco, que da al Horacio, perdón, también la sentida de la cancha, que lo da a la tribuna, centenario eso, quería decir, vamos a ver a los Andes, vamos a ver al conjunto de Lomas, ahora sí, el, Gutiérrez se va a llevar, el pito a la boca, y le daremos inicio al partido, a ver, cronómetro en cero, a ver, a ver, todavía no, seguimos esperando un poquito más, a ver, tiene esto, estamos acá, a punto para que arranque, el partido, a punto para que arranque, el cotejo, por, a ver, por dónde mora el Minrayita, por dónde jugará los Andes, parado en pelotas, van, sí, están esperando la televisación, para hacer todo, está todo bien, ahora sí, Gutiérrez, le lleva el pito a la boca, y damos inicio al partido, Manu, pronto, que la reventa, empezó la protegería, a bajarla, para que ya la controle, el Herzl, se le fue a Herzl, la terapia corresponde, ya para que lo haga, el azul, para que lo haga el azurro, lo va haciendo, Biffinger, o sea, juega con las manos, recibe rápidamente otra vez, y ganando Metro, pero dice, juega que para los Andes, rebota en el número 9, rebotó en el X, me recita justamente, Juli, vivas, ¿sí? Ah, Cristian, me iba, perdón, ¿por qué no? No sé, porque leí mal el planillo, ah, sí, Cristian, Cristian Julián, me iba, ¿sí, boludo? Sí, la pelota para el número 8, avanzada, para el número Pansardi, claro, es la costumbre de tenerlo, con el, con el, con el número, con el segundo nombre, ¿no? Con el primero, se va atiendo nuevamente, ahora el número 10, a Lione, a Lione que cobre infracción, el juez tiro libre, bueno, y por qué no, está muy lejos, ¿no? para que le pegue el franquito de ahí, pero, 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 a ver, ahora sí, le va a pegar, ¿sí, Franco, a ver, no, está franquito y, no le ve, y Herzl, franco y Herzl, a ver, el 8 y el 11, franquito Rodríguez, al centro, es el último largo, palo y a la bolsa, para Ancho Berri, a ver, por dónde saldrá el 1, abrimos el terreno, el terreno del juego, para Decuadro, Decuadro con la pelota, Decuadro con el balón, toca el medio, abre, se sigue abriendo el terreno del juego, para que la tengas, otra vez, el jugador, Dijiano, toca para que otra vez, para Decuadro, Decuadro que le está picando ya el número 10, no lo vio por suerte, ahora sí, lo buscaba, a su número 8, el jugador Pansardi, saque de manos, que corresponde, al Tano, la pelota vuelve, otra vez, para que la tengas ya, el número 7, Goyeneche, cuidado con ese muestro, por favor, que rapidito, saque de manos, que corresponde ahora para los Andes, lo va haciendo, el conjunto ya de los Andes, Rayita, vamos a ver para dónde, toca el medio, Raquito Rodríguez, con la pelota, toca, por el costado, para que la reventa, la salió Fernández Colombo, a correr, o bajar de cabeza, la presión ahí no puede, avanza, como puede, con el pique, se va López, palo y la bolsa, ah, Carrasco, saco, o sea que juega rápido, ya el conjunto de los Andes, a ver por dónde, por dónde van a jugar, toca para adelante, la peinamos de cabeza, con Gendío, con Gastón Herzl, vuelve la pelota de los Aires, pica el balón, y la vuelve a continuar ya el conjunto de Lomas, con Guido Segalerba, a ver Guido, a ver Guido, y antes, la pelota, sale, por el saque de arco, bien cubierta, por el número dos, saque de arco, que corresponde a los Andes, que lo va haciendo, el número uno, Seba López, a ver por dónde va a jugar, toca el medio, la va teniendo, ahora, Gaby Carrasco, a ver Gaby, cómo va a vencer, Gabriel Carrasco, con la pelota, toca por un costadito, sin que no, abribe, cae un poco de costadito, y perdemos el balón, ya la contra, es el Tano, ahora con el número cuatro, ahora con el jugador, Bifiguer, Bifiguer con la pelota, nuevamente para él, Bifiguer, no te dejó del balón, toca el medio, Pansardi, que cae, no, el número diez, Cuevas, cayó, abatiendo ya el número nueve, Bronto con el balón, dale mano, dale mano, falta infracción, sí señor, tío libre, a ver ahora, cómo se va a venir, con esta pelota, los Andes, en profundidad, muy, solo Gastón Herzl, para tirársela, a ver si se anima, el conjunto de Loma, no, prefiero jugar cortina, el pie, para que ya la tenga, Gallegos, toca ahora, para el Salón Fernández Colombo, dale Nasa, avanza, avanza, que tenés pie, toca nuevamente, para que la tenga, nuevamente Gallegos, mete la pausa, vuelve para Nasa, Nasa, vuelve más puñito, más para atrás, para el Chaco Gastón Martínez, Martínez con la pelota, Martínez con el balón, sigue Martínez, no la suelta, ahora sí, no salió Fernández Colombo, toca el medio, abre para el peluche a Leone, vuelve el medio, y no la podemos controlar, a ver, a ver si lo son después en esta, bomba en profundidad, para Jers, es el que llega, está habilitado, no, no, dice el juez que no, tiro libre indirecto, que corresponde, a Esportiuteriano, si, por ahora, dos minutos, dos minutos, dos minutos, dos minutos, ¿Cuáles son esas cuestiones? Darco Seba López Darco arco fue esto Seba López A la placa Poca para un costado Ya la va teniendo ahora el número 3 Hablo del jugador Nacen los Fernández-Colombo, obviamente Vuelve para atrás Los Andes es un toque constante A ver ahora Cómo se mueve el conjunto de Lomas Ya el número 5 Leo López Ahora ya la controla Gastón Martínez, dale Chaco, avanzá Nasa con la pelota Jodia Cortito y al pie a Lione Jodia, la domina de la pelota Cómo puede Vuelve para atrás A Lione Que la vuelve a controlar Cobra Bueno, lo cobró Avance número 11 Makarov La vuelve a tener la pelota de los Andes Ahora en profundidad A ver Quienes saltar línea La va teniendo Manu Brondo Ahora con a Lione La tiene pelucha a Lione A Lione que sigue Agustín a Lione Pasa para Herzl Herzl va a andar en el centro A ver Seba también en el fondo Centro de Herzl Y Brondo que no la puede continuar Lo estaban tapando junto a Brondo Cuando tenía que dar un remate Vuelve la pelota con infracción Y se lo juega Tiro libre Para el conjunto visitante Por ahora Vamos a dar un poquito más de tiempo El partido Tiene que empezar a armar El partido tiene que volver Al juego mismo Pelota para arriba Ganan a los Andes Pero no puede Porque vuelve a tener Real número 9 Juvivas Abre el terreno De campo Para Goyeneche Con el centro No puede La control Ahora son 10 Cuevas Centro de Cuevas Sacan la cabeza Sacan de cabeza Ganan a los Andes Ahora En profundidad Al con cambio de frente Alione Con el número 11 La mata de pecho Herzl Ay no la pudo controlar Y avanza Ahora Bifiger Centro de Bifiger Para que la corra Goyeneche No puede Bien ganado Para el número 4 Por el jugador Gaby Carrasco Se va a venir Con el Uy ¿Hace cuándo se escuchaba Esa canción? Vamos a escuchar un poquito A ver Ahora se va a venir El centro En este momento A ver Se va a venir Ahora el conjunto De Bomba larga Se viene Los Andes Con esta Ahora tiene A Lione Vale Pelucha Avanza un poco Cambia de frente Y al pie A van a hacer A Fernández Colombo Ahora para Herzl Bastón Que quiere avanzar Toca para atrás Para Nazareno Toca al medio Para que ya la tenga El número 5 Leo López Cambia de frente Y avanza De a poquito Ganando metros Con pases Centro Centro Carrasco El segundo Palo Corner El primero De todo Buscando Alos Buscando Justamente El número 11 A Herzl Primer tiro de esquina De la banda Sí Para Si no me equivoco Sí Lo ejecuta El número 8 Franquito Rodríguez Se va a venir En el centro De Fran En cualquier momento A ver hacia donde Lo hace Se va a hacer A ver Algo preparado Se va a venir En el centro En cualquier momento A donde caiga A donde va a llover Se va a venir Al área Se están manoteando De todos lados Centro El primer El punto penal Se despejaron Me vuelve a meter adentro A ver si le va quedando Alione con el pique No señor Gananza un jugador Ganando con cabeza Se va contando Rápidamente Los Andes Buscando Alione Con la falta Dice que no El juez Dice que no Y avanza Ahora El conjunto Y con el número 11 Abra el jugador Makarov Otra vez para él Makarov con la pelota Guarda cambio de frente Cambio de frente Se va que sale muy lejos Pero dice Mija Y se queda con esa pelota Me pareció infracción Que le habían hecho El peluche Leone Mariam La puerta al área Creo que era Declada infracción Para que Abrile Las fracciones Pero Decidió Y bueno Ya la tiene Colombo Nasa Fernández Colombo Con el balón A ver que Para donde va a ir Para donde la va a jugar Toca por un costadito Ahora ya la va teniendo Guido Sega a Lerba Dale Guido Avanzó un poco Frena y vuelve A tocar Para el Chaco Para Gastón Martínez Ahora para Nasa Y no Fernández Colombo Dale Nasa Póngase la Hercel Corre Pusión a Gastón Que no llega El que sí Ganó el peluche No puede tampoco Ahora la puerta al piso No la podemos recuperar Avanza con el número 10 Cuevas Vuelve Para Goyeneche Goyeneche y la pelota Goyeneche y el balón Toca y abre el campo de juego Se viene con el centro Remate alto Alto y desviado Para la parte del conjunto Esportivo italiano Saque de Arco para los Andes Ya lo va haciendo El chaque de Arco Y ahora López A ver Para el 1 Por donde la vamos a ver El conjunto de los Andes Pide que se desmarque Un poquito de alguno A ver Toca y abrimos El campo de juego Ya para que la tenga Gastón Martínez Avanza el Chaco Con el trocito El chaqueño La pelota La pone pinchadita Para que la vaya encontrando Manu Brondo Que se cae Y no cobra nada Tampoco Por ese lado Cuando caía El jugador Desportivo Ganan a los Andes Con la pelota Pero la recupera Es unido Vuelve ahora Para que ya la tenga Leo López Abre para que la tenga El número 4 Carrasco Toca el medio Ahora La va controlando Ese Gallegos Así que el Gallegos Con la pelota Y toca para Nacional Fernández Colombo Intenta meterle La presión Y ahí atrás Que corresponde Para los Andes En posición de ataque Lo va a hacer Nazarenos Fernández Calom Nacional Fernández Colombo Toca atrás La va Siendo el número 6 Martínez Toca para un costadito A ver Por donde viene Conjunto de Lomas Intentando avanzar Y con Manu Brondo Brondo Que se desabrió Muchísimo Intenta meterle La presión No puede Saquear Con zona defensiva Que corresponde Al Tano Que lo va a hacer Su número 3 El jugador Di Cuadro O De Cuadro O De Cuadro Mejor dicho A ver Hacia donde Lo juega De Cuadro Ya vamos 13 minutos 20 Desde el primer tiempo Los Andes 0 Esportivo Entre Línea y el Refri Principal No sabe qué cobrar Resultó ser El Línea 1 Hablamos de Vieta La va teniendo Los Andes con la pelota La va teniendo A Lione El Peluche Quien da Con salida Me lo sigue Y no puede La hilatera Que corresponde A Esportivo Italiano En zona defensiva Lo va a realizar De Cuadro A ver A ver Para dónde Le va a pegar De Cuadro A ver Que va a hacer Próximamente Saque de manos Ya lo realiza De Cuadro Gana la pelota El número 9 Viva Que cae El juez Tiro libre Que corresponde Italiano Vamos ahora Con ese tiro libre Que se va a hacer En Tres cuartos De cancha En zona de ataque Para Italiano Ya va a venir Un centro A veces Arman un centro Una jugada rápida Para el conjunto O visitante Para la isla Azurro De Ciudad de Evita Se va a venir A ver El centro En cualquier momento A ver Le va a pegar El Sí El 7 Goyeneche Está Goyeneche O Cuevas Va a pegarle Lo acomodó Cuevas A ver Dicen Que acomoda Patea Vamos a ver Si es cierto Todo eso No Pasa Goyeneche Despega Cuevas Con el centro Totalmente pasada Se va Se va Se va Pero se va Por un costado Y es saque de manos Para el conjunto De Esportivo Italiano Sobre El arc Sobre El Casi Los últimos Cinco metros De cancha A ver Este lateral Ya lo hace El número 4 Ya lo hizo Bifiger La vuelta Vuela en medio La vuelta Contra los años Me senta así Bomba larga Y a correr Lo pusieron Manubrando A ver si gana Mal rechazo Del número 2 Por parte de Filippetto Saque de manos Que corresponde a los Andes A ver si lo juega A jugar rápido O no Como siempre Tardan un siglo Y medio Lo vuelve a tener Nacional Fernández Colombo Juega y abrimos La cancha Ahora La va controlando Ya los Andes Hablo con el número 2 Galerba Ahora con Herzl A ver si avanzamos Herzl Dale Toca atrás Complicado Pero Nacional Concibe la pelota La va teniendo Ahora Pelucha Leone A ver La Leone Herzl Con el centro Con un jugador Sández caído Centro de Herzl La sacaron justito Nasa con la cabeza Vuelve a tener La control con el Leone Vuelve a tener La control con el Leone Cuando hay un jugador Sández caído En el piso Esperemos Fue un golpe duro Pero esperemos Que ahora Amarilla El primer amonestado Del Tano Mariano Ahí vamos a confirmar Quien es El amonestado En esportivo Italiano Vamos a ver De quien se Ahí vamos A ver El 5 Amonestado Entonces En italiano Salina Y se va a renudar Vista con un Vamos a ver Con que es coser Que se cae Con un pique Si El arquero Si la dio Yancho Verri Para que la tenga Entre sus manos Y salga del juego A ver La puta ya la va teniendo Ahora el número 6 Hablo de Dijiano Dijiano que se la deja Ahora de cuadro De cuadro Vuelve Para que ya la tenga Filipeto Filipeto Tira una más Y Filipeto Casi la pierde Vuelve Ahora para Dijiano Dijiano con la pelota Dijiano con el balón Así que Dijiano Dijiano que mete La pausa La va controlando Ya Makarov Makarov con la pelota Toca rapidito Para el balón A ver Para él Makarov con el centro Se va Salió lejos Se va a López La pelota ya le va quedando Al número 10 A Cueva Centro nuevamente Saque arco Saque arco Y ya empezamos Con las dudas En el centro Del arquero No salió con dudas Salió con dudas De la mano Tío No salió con dudas En esta estoy en contra Porque no No es salir a matar Por un error No es salir a matar Por gratis Salió Y cortó bien el centro Y bueno No Pero no es que le roban Ni calcule con dudas No Tampoco Digamos Cosa que no son Pero bueno Sale Sander del fondo Estaba controlando Ya Gallego Gallego con la pelota Así que para él Vuelve al medio A ver por donde Abrimos el terreno De juego Fabio Paso intentando Controlar algo De juego Sander con su número 4 Hablo del jugador Carrasco Que cobraron Infracción Sobre el mismo Tiro libre Para los Sander Vamos a ver Si jugamos rápido Aunque ya está todo El conjunto Acomados Pero se juega rápido Igual Estaba controlando Ya Martínez Ya con el número 3 Colombo A ver Ahora vuelve Y es parada En línea Uno tiene más dudas A la hora de levantar La bandera Con los laterales A ver Por donde Se va a hacer Este saque de manos Del número 4 Del jugador Wifiger O sea La va Buscando Goyeneche Una pelota Con la señora Fernández Colombo Que la regala Bueno No la regala Es acá Se le da Un despeje La tiene Goyeneche 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 Sigue Goyeneche Intento ahora con Cueva Pelota Que se va Cobraron Infracción sobre Cuevas Tiro libre Para el azul Infracción Lo que se va a hacer Esca ¡Suscríbete! La pelota que ya lo va haciendo, a ver, Salinas o Macarop, a ver, centro de dos, Cuevas era el número 10. Fompa de Cuevas, buscó el arco. Pasó arriba el travesaño, vamos a quedar arco para los Andes. A ver ahora cómo resuelve esta pelota, y a ver para dónde la juega, va a estar contando el número 6, Ligiano. Toca para que la vaya teniendo con la Colombo. Vuelve ahora para los pies del número 6, Martínez. Abrimos el terreno de juego para Carrasco. A ver si va a avanzar un poco más. Intentamos buscar la pelota, así que la conseguimos, a ver ahora. La vamos a contar los Andes en esta, avanza entre dos. Sí, Gallegos, abrimos el terreno de juego, Nazarino, para abajo. Toca y a veces la ganamos. ¿Vuelve para ganar o no, señor? Ahora vuelve a ganar el número 5. Hablo ni más ni menos que Leo López toque para atrás y a volver a empezar, que esto no termina. La va controlando el Chaco, Maidana. Toca en profundidad, a ver, pica el balón y la va con, la intentó con infracción y se lo juega desde el Peluche a Leone. Tiro libre que corresponde a Italiano. Vamos a ver cómo ahora lo va a ejecutar el conjunto italiano, esta pelota, para defenderse del balón. A ver, 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 a ver si saca rápidamente el caso de cabeza, a ver, a ver si gana el Peluche a Leone, no puede. Fue a la infracción Fue a la infracción del jugador italiano La consiguió, tiro libre De Bifiger Al que le cometió la falta A ver ahora El número 11 Makarov la deja Para que lo realice Cuevas Más para atrás le dice el juez A ver ahora Le va a pegar Cuevas Tocará en corto Buscará dos en la barrera Por parte de los Andes Llaman a uno más A veces se compró la barrera de dos al final Bomba de Cuevas Con el centro Totalmente pasado El centro Sacarco por los Andes Sí, por ahora creo que Está comenzando Necesariamente El árbitro está sancionando mal Nada Falta Pero bueno Otro tiro libre Igual estaba bastante lejos Pero bueno Nos llevaba a peligro Salen Desde el fondo A ver ahora con qué Pase para Manubrondo A ver si la bajamos Uh Busca Con infracción sobre Manubrondo Tiro libre para los Andes Y te digo Me gusta el tiro libre este Un poquito alejado Pero No es tan esquinado A ver Me imagino que le va a pegar El Franquito Rodríguez Pero vamos a ver Si tiene acomoda Manu que se acusa El golpe en la cabeza Sí señor Franco Rodríguez El que va a ejecutar A ver con Con qué A ver si frota el pie O frota la lámpara Le va a pegar el número 8 Francoito Rodríguez 3 en la barrera Busca la 4 ahora Busca el arco A ver 4 en la barrera Ni nadie Para defender Esa pelota detenida Franco Rodríguez Alta 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 Alto El remate De Franquito Le va sacando Del arco Sebastián Anchorri A ver Ahora ¿Por dónde Le va a pegar El 1 De Italiano Toca Corredida En el medio Hay un Sablazo para arriba Gana Los Andes de cabeza A ver Alione Que la intenta bajar La consigue jugando Con franquita No puede Igual sigue Los pica la pelota Le vuelve a quedar Los Andes Entre 2 Marplaza Corre la imprección Sí señor La falta fue Sobre Ezequiel Gallegos Tiro libre Para Los Andes Nuevamente Mucho más alejado Ahora Casi cruzando Recién cruzando La mitad de cancha Toca Corretita La va controlando Ya Segundo paro Rebote Y ahí Saque de manos Que corresponde A los Andes Lo va haciendo Ya por el El número Cuatro Continuamente Carrasco Otra vez A ver Para dónde Lo va a mandar Al área A ver Por dónde La va A jugar Saque de manos Carrasco Buscando Los delanteros La pelota Que va quedando A Leone Con la pelota Para el franquito Pero no Que estaban Tomando la camiseta De la camiseta Cobra Esa la cobra Y la agarró De la camiseta No Tiro libre Que corresponde Ahora Al Al Esportivo Italiano Mariano Ahora Que parece Que está Tomando Que Bueno Claro Cero Sí 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 El cuadro Que ya la hizo Bomba larga A ver Para dónde Va a tener Los Andes Si ganamos En la pelota Rápida Avanza El conjunto De Lomas Entre Quiso Prozar Entre Tres El número Siete Allevo Si no pudo A ver Ahora Va a tener Los Andes La va a tener A Leone Toca A ver Provele el medio A ver Contra el número Cinco Tres para Leone A Leone Con la pelota Vuelve Ahora Para Franco Rodríguez Centro Buscándolo A Bronto Que no lo encuentran La va controlando Ahora el número Ocho Pero De Pasar Tira con la pelota Vuelve Ahora Para Oye Con el balón Toca Al medio La va controlando Tres Pansardi Pansardi Juega Con su número Cinco Habla El jugador Salina Salina Toca para atrás Bomba Alarra Para Makarov Muy lejos El remate Makarov El pase Makarov Por suerte Saque de manos Que corresponde Al conjunto De Loma De Zamora Lo va haciendo Ya Nasa Enos Fernández Colombo A ver Nasa Para donde Vas a ir Saque de manos Rápido Nasa Buscándolo A A A Manu Que no lo encuentran Pero que sigue Encuentro De Franquito Rodríguez Cambia de frente Totalmente Y a correr Lo pusieron Al número Cuatro De Carrasco Otra vez Con Franquito Rodríguez Franco Tiene el balón Toca al medio A ver si Empezamos Un poco más En el terreno De juego Con Franquito Rodríguez La pelota Juega con Leo López Otra vez Con Franquito Rodríguez Toca al medio No puede Vuela Juega con Leo López López con la pelota López con el balón La pide No salió No lo ven Que si ven Es el Chaco Martínez Ahora con pelucha Leone Leone con la pelota Leone con el balón Si que Leone Quiso posar Entreredor No puede Cobra Infección No señor Saque La pelota Que se va Por un bombazo largo Saque largo Que corresponde Al conjunto De Lomas Ya lo hace El número Seis Ya la va teniendo Aston Martínez Dale Chaco Avanza un poco Bomba para Leone Que no puede Otra vez para arriba La pelota Y vuelve Intentar con Con el número Dieza Tiene Cuevas Toca para Goyeneche Goyeneche Mete la pausa Sigue Goyeneche Guarda la fracción Ahí Todo listo Todo listo El corte Y voy a llenar Los aplausos El defensor Mil rayitas La va controlando Otra vez Los andes Con la pelota Pasa el medio La va controlando El número 5 Hablo de Más que nada De Juan López Leo López La va En los pies De ancho Verre La pelota Y sale Del fondo Con Filipeto Filipeto La pelota Filipeto Y el balón Toca por un costado Ya la va Teniendo Dijiano Dijiano Con la pelota Pasa el medio A ver ahora Por donde Bomba Larga Ahí lejos La va controlando Ahora Otra vez De los jugadores De 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 italiano Busca la infracción La encuentra La gana los andes Casi La regalan Se la regalan A Macaroff La controla Macaroff Finalmente Pase Para un centro Por parte Del número 10 De Cuevas La pelota Pica Se cruza El frente De ataque La va teniendo Ahora Y Figer Ya con el número 8 Van Sardi Centro Adelantado Adelantado El centro Venía por parte De Salina Que está adelantado De Cuevas Tiro libre Indirecto Para los andes A ver ahora Cómo Respondemos A esta pelota Que es En la corta O en la larga A ver a dónde Lo hacen A ver Ahora Por dónde Viene El Lomazo De los andes Toca al medio Ah Se lo que sigue Se lo que va Pase Con Franquito Rodríguez Buscándolo A mano No puede conseguir No puede conseguir Lo ganó De Franco Con la pelota Naceno Fernández Colombo Ahora Juega con el cordobés Habló de Leo López Toca al medio Para la pelucha Leone Leone Con la cabeza No pudo Concrear el pase A ver a ver Bien cortado Bien cortado Por parte De Nazareno Fernández Colombo Ahora Próximamente Ahí Saque de manos Se corresponde A Loma de Zamora Lo va haciendo Otra vez Nazareno Fernández Colombo A ver Nasa Por dónde Va a jugar Toca por un costado Y la Que Condúne Es viva Con el juez Tiro libre Para el Conjunto Local Podría Soltar la pelota Ahora sí Ya la soltó Toca por un costado Y la va Controlando Ya el número 12 Galerba A ver Ahora Que juega Con Flaquito Rodríguez Toca por un costado La va Controlando Ya Hercel A ver Ahora El jugador Gallego Juega Intenta jugar Con Flaquito Centro Por abajo Ay La va Controlando Después del despeje Franquito Rodríguez A ver Ahora Toca por un costado Va teniendo El jugador A Lione Vuelve Con un centro Por parte de los Andes A ver Gallego Que no la puede controlar Makarov Que sí Con los pases Queda muy abierto Y ahora Se viene Otra vez No Gana bien los Andes Cuando se venía El número 10 Se venía Cuevas Vuelve los Andes A la taca A ver Abre el terreno De el juego Para que la tenga El jugador Carrasco Carrasco Que va con la pelota Toca por un costado Ah Centro Carrasco Ahora sí Va a las manos Den Chobarri Toca el balón Para Para que ya la tenga El número 11 Y Makarov Juega con Cuevas Juega con la pelota Cambio de frente Para Goyeneche Goyeneche Que va a meter El enganche Sigue Goyeneche Bien cortado Por Nassarino Fernández Colombo Está jugando Ahora con su número 7 Habla del jugador Gallegos Toca el balón Para Leone A Leone Otra vez Para Leo López Leo López Con la pelota Otra vez Para Franco Rodríguez Dale Frankito Avanzamos un poco Avanza Conjunto Totalmente en bloque La va teniendo Franquito Rodríguez Ahora va Para que la tenga El número 3 Naceros Fernández Colombo Dale Nassar Mandalo Mandalo Nassar si podés Toca en el medio Abre el terreno De juego Ah Leone Que la pierde Y avanza Ahora Vivas Vivas con la pelota Toca atrás Y el que la va controlando Ya Es Cuevas Cuevas con la pelota El número 10 Abre el terreno De juego Para que aparezcan Los juegos Todos los juegos Empieza con Cuevas Bomba de Cuevas Travesaño El Travesaño Se lo niega Esportivo Italiano Sale Los Andes De Caves Y vamos a salir De contra ahora El remate De Cuevas De una extravesaño Nos salvamos de esta La voy a tener Ahora el conjunto Loma de Zamora Piden un poquito De pausa Y ya la va controlando El número 10 El Peluche Alione Alione con la pelota Toca por un costado Pierde la pelota Alione Cuando la pedían Acero Fernández Colombo Pase para Goyeneite Saque más palos O sea de Mariano A ver Abaja ya Del pecho El número 5 López Ahora Paso en profundidad Que lo buscaban A Sanquito Rodríguez Que no iba a llegar nunca La pelota Voy a tener A manos Ahora el número 3 De cuadro De cuadro con la pelota Mariano ¿Cómo viste la recién? A la 1 Acá no pudimos inquietar al arco de Sebastián Anchoberri Vamos a ver Vamos a ver si Lo puede Lo puede empezar A A generar algo Por lo menos A ver La va controlando ya El número 2 Guido Por abajo Por abajo Y ganó Y salimos de contra Rápidamente A ver Si se fue Tuja la falta A Lione La consiguió Tiro libre Ya la bajaron de pecho Vuelve a tener A Lione A Lione Que va Para el medio Para Leo López Cabezas La despejan La vuelve a tener Conjunto Esportivo italiano Bien cortado Ahora se viene Nuevamente Italiano Con la pelota A ver Si podemos Tener el balón El que la va Teniendo Es el número Filippeto Filippeto Vuelve Para su número 6 Dijiano Dijiano Con la pelota Muy largo El rote Dijiano Tiro libre Saque más Para el conjunto El Loma de Zamora A ver Ahora Para Donde lo va a hacer El número Teneron Fernández Colombo Toca Al medio La va Controlando Ya El jugador Segalerba Toca Para el Chaco Martínez Ahora Para Que la tenga Pelucha Leone Dale pelucha Avanza un poco Ay Leone Los pasos A la rojo y blanco Va controlando Ya Goyeneche Goyeneche En velocidad Goyeneche Goyeneche Busca el remate Sebalope Y al córner Sebalope Y al córner El último Que remató Fue Carrasco Y me despejó Les falta Fútbol Leone La verdad Que espantoso El primer tiempo La verdad Que no se Si se Se han dormido Los jugadores La verdad Que se Se está Contrando Se está Contrando Entrar En su Vino La verdad Que se Está Un desastre Un desastre La verdad Que si Mariano Es un primer tiempo De los andes No está Proponiendo Nada Y parece Que el que está En la punta De campeonato Es italian No la verdad Se va a venir El remate Del córner Por parte Del número 10 Lo va a realizar Cuevas A ver a dónde De la pegar Centro De Cuevas A Carlos Andes Se va a quedar A Macaroff Le pegó Con cualquier lado Pero le queda Pero está Vivas Por suerte No fue nada Nuevamente Tiro de esquina Para Italiano El El tercero Oye Por parte Del Tano Vamos a ver Ahora A dónde Lo realiza A ver Si la podemos Volver a sacar Bien Se va a venir Al centro Para el punto Del primer palo Fue nuevamente Le vuelve a quedar A Cuevas Centro Atrás Makaroff Que quería entrar La pelota sigue En el aire Makaroff con la cabeza Lo sabe De la puede sacar De la área Así despejada Y a ver quién la gana Primero El que gana Es el número 4 Vifiter Vifiger Con la pelota Sigue Vifiger Infraxión Tiro libre Para el conjunto Para el conjunto El segundo A ver A ver Están todos Siendo con el movimiento Preconstitutivo A ver ahora cómo se reacciona a esta pelota a ver por dónde irá a jugar este tiro de esquina bueno Mariano, cómo está viendo los primeros 40 aparte de lo que ya habíamos comentado que es horrible todavía no se está similar va de tiempo digamos que la visita del Tano casi te complica ahora tiene un tiro libre a favor sobre la derecha que lo va a hacer Cuevas y bueno esperemos que a ver si se puede abrir el marcador bien pero como está jugando en una línea progresiva no creo que suceda en este primer tiempo tendrá que cambiar algunos intérpretes Fernando Ruiz en el segundo tiempo y bueno ya se viene el tiro libre que va a hacer Cuevas centro de Cuevas rebota en la barrera aprieta el GW el último jugador que quedó con la reforma de sigue el número 3 hablo del jugador de cuadro que coló un topetazo de cuadro así que Tío Libre sobre de cuadro mejor dicho Tío Libre ahora para italiana nuevamente vamos a ver por donde se va a hacer este saque es decir este Tío Libre muy frontal va a correr pero así que va a ser que ha sido falta es el cuarto ese Tío de esquina del partido para italiana centro el primer paro rebota le vuelve a quedar con el lateral nuevamente a italiano a ver todavía no se realizan no le alcanza la pelota vamos a ver este el saque además lo hace el número 4 el jugador Fiffiger fue el a tener otro lateral más italiano ganando metros con el reti a ver ahora este nuevo lateral para donde lo hace para donde lo juega saque que ya lo hay ya fue realizado ya tiene ya el número 7 de Goyenecchi Goyenecchi quiso pasar tiro libre por parte de italiano amonestado el segundo de los Andes no se por poquito no se convierte en la pena máxima todo italiano en este primer tiempo 43 minutos y nunca fue exigida de Pancho Berri a ver ahora donde se dio golpeado el nazareno Fernández Colombo vamos a ver a ver si está el tiro libre a donde se realiza a ver por donde se va a jugar este este tiro libre este tiro de infracción que se realizará en los últimos metros de la cancha es muy cerrado para pegarle al arco pero en un centro te puede llegar a complicar la vida no va a ser el pegue el número 10 de italiano le hablo del jugador Cuevas a ver como lo va a ejecutar y a donde le va a pegar la pelota sigue ahí posicionada Cuevas ya la acomodó se acerca a Cerva López para hablar con con los jugadores a ver ahora ya la va a realizar Cuevas si si algo no se que va a intentar a ver la pelota de Cuevas a donde va a ir Cuevas al arco rota en la barrera y ahí saque mano que corresponde a italiano nuevamente cuando ahora se iban a estar por levantar el cartel lumínico con el tiempo añadido se va bilateral por parte de italiano lo va a hacer el número 4 Biffiger a ver hacia donde lo juega juega de mano Biffiger a ver que hace va a tener Bocinicchi se metió en el asiento de Bocinicchi jugando el córner lo encontró el quinto córner para italiano en el partido cuando hay un jugador de los Andes otra vez tendido en el suelo a ver la pelota la tiene en sus manos el jugador Goyenicchi dicen que ahí están hablando el refri con el jugador que está tendido en el suelo de los Andes ahí ya se está reincorporando el player el número del capitán número 6 el jugador Gastón Martínez a ver ahora con este centro lo va a hacer Goyenicchi a ver centro de Goyenicchi el protagonista queda gollando en medio saca el peluche a Leone final 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 de estos primeros 45 minutos los Andes sufriendo mucho en este primer tiempo empata con Italiano 0 a 0 Marian lo último y nos vamos a la pausa comercial como siempre la cabeza por parte vamos 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 hoy canta el hincha el hincha de los Andes para darle fuerza a este equipo grande vamos a la cancha todos a gritar y vámonos de hablantes que hoy tienes que ganar los Andes los Andes del fútbol sos el grande todos dicen que tú son la máquina del sur los Andes los Andes que va siempre adelante y si tú llegas a perder lo mismo te vamos a querer esta es la bomba de lo más desamora y al que se presenta a todos los devora y si hay equipo que no quiera ganar y hoy solamente digo que muchos han de sudar y si no y si no y si Hoy canta el hincha, el hincha de los Andes, para darle fuerza a este equipo grande Vamos a la cancha, todos a gritar, y vamos no te ablandes, que hoy tienes que ganar Los Andes, los Andes, del fútbol sos el grande Todos dicen que tú, sos la máquina del sur Los Andes, los Andes, que van siempre adelante Y si tú llegas a perder, lo mismo te vamos a querer Esta es la bomba de lo más desamora, y al que se presenta a todos los devora Y si hay equipo que no quiera ganar, y hoy solamente digo que muchos han de surar Los Andes, los Andes, del fútbol sos el grande Todos dicen que tú, sos la máquina del sur Los Andes, los Andes, que van siempre adelante Y si tú llegas a perder, lo mismo te vamos a querer Dos negras dominicanas, una casa en la playa, tiempo que perder Doscientos tonperiñones, y la cara dura, prueba de chichones Secretos, amores, canciones más mejores Invitarlo a amar, lombrando una noche a cenar Ganar un puto sorteo, que la democracia no nos tome el pelo Sé más que un pinche de mi soledad Lo andar de oferta cuando vos no estás Un cuore que en otro pie, setenta y cinco veces con la misma piedra Un buen cáncer en los huevos, para los caldieri y para los macera Amigos en fiestas, que me duren los dientes Poder olvidarte cuando se me dé la gana Que el cielo nos quede a mano, por si en el infierno no quedan más camas Venderme caro al peor postor Pensar despacio y con hambre de Queremos todo un poco más de todo De todo el tonto y un poco de más Queremos todo un poco más de todo De todo el tonto y un poco de más Diez kilos de sangre fría Siempre en el bolsillo una buena mentira Tengo suerte en los fracasos y con los pecados Buena puntería Me costré un gambino de tan buen ombligo Un safari hasta las tetas de gracilofano Ser viejo cuando no duela Y que la huesuda no me tenga en cuenta Que no te alcance lo que no te doy Que no te sirva lo que nunca Soy, 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 soy Venderme caro al peor posto Pensando despacio y con hambre Queremos todo un poco más de todo De todo el todo y un poco de más De todo el todo y un poco de más Queremos todo un poco más de todo De todo el toco y un poco de más En la misma sintonía AM1380, la Superspot Una radio auténticamente argentina Como nuestra gente Descarga nuestra app en Play Store AM1380 La Superspot AM1380 Siempre con vos ¡Uh! Este árbitro no ve nada Oftal Sur, Centro Oftalmológico de Alta Complejidad Hipólito Yrigoyen, 9.932 Temperley www.oftalsur.com.ar Oftal Sur Y olvídate del bar Alcón Comunicaciones Mantenimiento de emisoras Compra, venta, reparación Montaje y desmontaje de torres Todo para su emisora Sistema llave en mano Celular Celular 11-23-87-1115 E-mail Alcón726 Arroba Yahoo Punto com Punto ar Una señal en el aire Desde Temperley La Supersport AM1380 Aire de Radio Cuando estás de buen humor Y cuando atravesas momentos complicados En toda ocasión Estamos con vos www.lasupersport.com AM1380 Más de una década Haciéndote compañía Dos negras dominicanas Una casa en la playa Tiempo que perder Doscientos tonperiñones Y la cara dura Prueba de chichones Secretos Amores Canciones Más mejores Invitarlo Amarlo Brando Una noche a cenar Ganar Un puto sorteo Que la democracia No nos tome el pelo Ser más compiliente De mi soledad No andar de oferta Cuando vos no estás Un cuore que no tropiece Treinta y cinco pesos Con la misma piedra Un buen cáncer en los huevos Para los cantier y para los más será Amigos En fiestas Que me duren los dientes Poder olvidarte Cuando se me dé la gana Que el cielo nos quede a mano Por si en el infierno No nos quedan más camas Venderme caro El peor postor Pensar despacio Y con hambre De Queremos todo Un poco más de todo De todo Y un poco además En la misma sintonía AM 1380 La Super Spot Una radio auténticamente argentina Como nuestra gente Descarga nuestra app en Play Store AM 1380 Uh, este árbitro no ve nada Oftal Sur Centro oftalmológico de alta complejidad Hipólito Yrigoyen 9932 Temperley www.oftalsur.com.ar Oftal Sur Y olvídate del bar Alcón Comunicaciones Mantenimiento de emisoras Compra, venta, reparación Montaje y desmontaje de torres Todo para su emisora Sistema llave en mano Celular 11-23-87-1115 E-mail Alcón726 Arroba Yahoo.com.ar Una señal en el aire Desde Temperley La Super Sport AM 1380 Aire de Radio Cuando estás de buen humor Y cuando atravesas momentos complicados En toda ocasión Estamos con vos www.lasupersport.com AM 1380 Más de una década Haciéndote compañía Dos negras dominicanas Una casa en la playa Tiempo que perder Doscientos tonperiñones Y la cara dura Prueba de chichones Secretos, amores Y canciones más mejores Invitarlo a marlombrando Una noche a cenar Ganar un puto sorteo Que la democracia No nos tome el pelo Sé más Con un pinche De mi soledad Lo andar de oferta Cuando vos no estás Hoy canta el hincha El hincha de los Andes Para darle fuerza A este equipo grande Vamos a la cancha Todos a gritar Y vámonos de hablantes Que hoy tienes que ganar Los Andes Los Andes Del fútbol Sos el grande Todos dicen que tú Son la máquina del sur Son la máquina del sur Los Andes Los Andes Los Andes Que va siempre adelante Y si tú llegas a perder Lo mismo te vamos a querer Ahora sí Volvemos a la Super Sport La M1880 Consigue un cambio Los Andes Marianne Bye Bye Yo rey Tengo 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 Luz Si la verdad que si La cambio Cantado Por por parte de los Andes ahí tenemos la computadora nos está ganando los dos cuando pila el juez y arranca el tiempo decimos que era cambio cantado y vamos a ver si estos cambios le dan más profundidad al conjunto de lomas a ver ahora si la va contando ya otra vez los Andes toca el medio va teniendo el arquero Seba López ahora ¿qué se hizo el número? ¿qué se hizo Páez en la cabeza? parece que se robó un tacho de pintura cuando se pintó el estadio dijo pasamelo con una de cuatro y se la pasó en la cabeza el pie de Páez toca atrás y ahí es lateral el conjunto de lomas a ver ahora por dónde lo se realiza el conjunto de los Andes ahora a ver toca el medio la va controlando ya Torres Torres con la pelota cambia de frente para que la tenga Carrasco pica la pelota y el control es el número cuatro ahora la tiene el destinado Páez Carrasco que la quiso saltar despacito y no pudo la perdió la volvemos a controlar con la zona Fernández-Colombo a ver ahora con el número 11 hablo del jugador Herzl busca el centro le va quedando a los Andes ¡bomba! el casi 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 el primer remate de toda la tarde por parte del primer conjunto de los Andes ¡bomba larga! ¡bomba larga! ¡bomba larga! ¡bomba larga del travesaño! a ver ahora ¿dónde se va a hacer? este ya queda arco por parte de Seba Ancho Berri a ver hacia dónde le pega a ver hacia dónde ejecuta bomba larga de Ancho Berri a ver para dónde bomba cruza a mitad de cancha no se murió antes cabezazo de los Andes a ver ahora tiene Manu Brando con la cabeza va contando Páez se va Páez Páez ¿qué quiere? va Páez sigue Páez abril a Páez por favor Páez el arco se animó le gustó y se animó los Andes le dio otra verticalidad ya este segundo tiempo por lo menos cuando hay un jugador de italiano tendido en el suelo vamos a ver de quién se trata pero bueno dos minutos veinte y los Andes ya por lo menos ahora incursiona más en el área visitante sí por lo menos hasta un minuto está poniendo en cambio de mi situación está en el momento ni uno ni uno antes tendrá que trabajar todavía la línea fina entre Páez y Lujerce a Manuel Brondo para que la pelota que tenga la mande a guardar así que bueno lateral que va a ser Carrasco lo va haciendo Gaby Carrasco este lateral para dónde para adelante buscándolo al jugador a Manuel Brondo que la pierde contra el número tres de cuadro de cuadro con la pelota toca el medio avanza con el número cinco el jugador Salina pica la pelota y es para Nazareno Fernández Colombo sí señor la avanza de frente intentamos con el pase no podemos se viene adelante por parte del número tres de Nazareno Fernández Colombo ya la va atiendo el cordobés Leo López pase para Carrasco Carrasco que juega con Páez Páez quiere tocar el medio a ver si podemos informar en un juego en torres para la pelota intentando tirar un caño intentando para armar el juego los Andes ahora bomba larga para que ella la tenga el número siete Goyeneche Goyeneche mete la pausa sigue Goyeneche mete la mano pelota que no va a ningún lado porque nadie es italiano la tiene Páez ahora toca rápidamente para Torres a ver cómo avanzamos así que Torres con la pelota Torres y el balón sigue Torres a ver por dónde Torres con la pelota se durmi con Torres con la pelota en los pies la voy a tener ahora italiano con la pelota con su arquero con Ancho Berri Ancho Berri con el pase que ya la va controlando el número cuatro Bifiguer pudo un balar de cabeza sí señor a ver ahora toque para parece que no llega muy fuerte la vuelve a controlar el número diez Cuevas Cuevas con la pelota Cuevas con el balón a ver ahora sigue Cuevas toca el medio para que ya vuelva a tener el número tres italiano de cuadro de cuadro con la pelota al buen buen quite buen quite y es para los años de lateral ¿no? las varientes eran ¿no? 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 la tenía que haber largado antes después quedando sin sin más sin 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 tiro en esta pelota vuelve a tenerlo usando la pelota a ver ahora como que vuelve atrás a ver a Dierio López juega rápidamente con Franquito Rodríguez a ver Franco Franco cabe el terreno de juego para Carrasco pinchadita Carrasco no que pinchadita buscó el segundo palo muy abierto es bueno te saque largo que ya lo va haciendo Anchoverri vamos a ver hacia donde lo hace y hacia donde ejecuta ¡Bomba! va a larga Anchoverri pasa en mitad de cancha se clavo antes de que pase va ganando ahora Torres pico en la pelota a ver pronto que la intenta controlar bomba la nota del italiano para despejarla si la llega a agarrar Nazaren pero Carrasco no pudo se va bien ahora con este saque de manos que corresponde ahora si lo va haciendo Nazarenos Fernández-Colombo a ver a donde lo va a hacer Carrasco ahora toca para que se la tenga Segalerro Segalerro pase ahora para el número 8 vuelve para que la tenga Guido Segalerro ahora otra vez con poquito Rodríguez dale Franco dale Franco avanza no puede toca para Martínez Martínez con Nazareno dale Naza ahora Torres que intentó con el paso y no pudo bomba larga a ver 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 y a dividir ya con nada la puta muere en las manos de Ancho Berry le va quedando a la disposición del juego para donde lo hará no lo sabemos toca el medio la va con todo ya el número 2 Filipeto Filipeto para Ancho Berry bomba larga Ancho Berry muere en el medio cada más gana en el pecho y la va controlando parece que no puede a ver la tiene de cuadro va larga para que ya la tenga Ancho Berry está presionando un poquito más ahora con ese cabezazo a ver va quedando a Torres Torres con la pelota para atrás y va al medio la va controlando el número 8 Sanquito Rodríguez la presionada de Ancho Berry todo el balón todo el esférico es del número 1 que ya la juega rápidamente para Bifiguer Bifiguer que avanza se la deja a su número 8 a Pasardi bomba larga otra vez ahora va a ganar los Andes con Torres Torres que no la puede pensó que pasaba rápido la dejó la va controlando ahora el número 3 de cuadro de cuadro que la tiene de cuadro que va de cuadro que toca atrás a ver para dónde va a jugar los Andes en la presión esta la voy a tener el conjunto de Lomas Palo y a la bolsa para Ceba López que juega por abajo la va contando ya Nazareno ahora la tiene Leo López pase para el número 8 hablo de Franquito Rodríguez que la pelota vuelve para ver a ver Páez dale a ver si podés explotan alguna Páez con la pelota toca nuevamente con Franquito Franquito que vuelve con el cambio de frente la va contando los Andes centro córner 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 el segundo de la tarde para el conjunto de Lomas vamos a ver quién le pega ahora aquí quién le va a pegar Franquito a ver Franco a dónde lo vas a mandar ya venía el centro de Franco Rodríguez a ver hacia dónde lo hace cómo lo ejecuta mejor dicho rápidamente ya viene este tiro de esquina a ver cuando el juez ya dio la orden centro de Franco el primer palo la pelota queda no pasamos el pelota de Arco nuevamente otro corran más Arco dijo el juez listo qué cobró bueno no se deciden dos el árbitro voy en línea es un chiste ah bueno se va a ver yo también punto nuevo tiro de esquina por parte de Franco Rodríguez a ver el número 8 centro el primer palo el arquero Anchovarri López que perdón Páez con la pelota intentando un jueguito quiso quiso inventar intentar algo pero no le salió al número 15 van a los Andes con la zona Fernández-Colombo y ahora abrimos el terreno de juego para que la tenga Torres de primera para Páez Páez que la va controlando Páez que juega con Torres Torres entonces al medio pasa la pelota que le va a quedar dos franquitos Rodríguez más franco pase para Brondo va de mano nunca le pudo pegar bien Brondo nunca se puede acomodar ¡Suscríbete! 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 El ingreso de Torres y de Paz le dieron otra cara a este equipo. Yo entiendo que a Leone viene de una categoría superior, pero no lo vienes todo para aguantar los 45 minutos. Sí, no. Minimo 45 minutos tiene que aguantar un jugador. La control va ya al número 10, Cuevas. Cuevas que va con su número 7, ahora el jugador Goyeneche. Avanza Goyeneche, sigue Goyeneche, bien cortado. Se vuelve a quedar al número 3 de cuadro. Bomba larga, ahora remate, rebote, le queda a Cuevas. Cuevas que se quiere meter, Cuevas que se filtró. Le pegó como yo, Cuevas. Avanzará ahora el conjunto de los Andes en esta bomba larga, que hará su arquero. Que hará el ar... Sí, ya la tiene y se da alerba. Abrimos con Carrasco. Dale, Gaby querido, avanza un poco. No se anima a avanzar los... Va, Naceno sí, Carrasco no se anima a avanzar. La va controlando ahora el número 6, Gastón Martínez, la de Chaco. Paz sí que va con... Que controla el conjunto de Lomas, a ver en esta. Buscó la infracción, la consiguió, sí señor. Tiro libre para los Andes. Bueno. Tiro libre que va a caer en forma de... Yo la mando al área, yo si puedo la mando al área. Para complicar un poquito. Está lejos, está bien, pero... ¿Vos qué opinás, Mariano? No, yo pienso que abriendo un poco al terreno... Puede... Buscar la forma de... Más directo con el tema del centro, pero sí... Está muy lejos, pero se puede... Un centro o algo preparado para llegar un poco mejor al área, ¿no? Se nos... Tenemos animación de hormigas en la cabina. Se va a venir el centro... A ver si cabezamos alguno... Anchoberri con los puños, la pata sigue viva, a ver... Avanzará a los Andes en el centro... Todavía se vea la herva al área. Le vuelve a quedar a Torres, vuelve a meter a Refiquito. Le vuelve a meter a Lautaro. Paz, se para Paz, dejó en el centro. La pata queda gollando, le arroquen a Anchoberri. Pero está todo inhabilitado, está todo incovalidado. ¡Ahorabuena! Sí, pero ya cuando... En la primera instancia, salía pronto. Ya se lo veía adelantado. Buena intención, pero no... Bueno, la verdad que una jugada... Por parte de los Andes, bueno, hace bien el Torres. Intenta el pase largo para Gastón. Pero si viene por la izquierda... Avanza a Jerse con la pelota, se viene en el centro. El segundo palo. A ver ahora nuevamente... La pelota es para el Andes, para Torres. Está el Lautaro. Vuelve a tenerla otra vez en conjunto. Italiano en este momento. A ver hacia dónde lo va a hacer el lateral ahora. El jugador italiano. A ver para dónde lo va a ejecutar. Me saque de manos. Para adelante y la va ganando en su número nueve. El jugador vivas. La va controlando ahora Pansardi. Toca ya el terreno de juego para que avance Macaroff. Macaroff con la pelota vuelve para atrás. La va contando Filipeto. Filipeto con Anchoberri. Anchoberri la pelota. Anchoberri el valor. Sube Casi Manu. Cuenta cortar. La pelota arriba y gana los Andes. Señor, a ver por dónde. Por el medio. Pase que no surge. Seguido ante la pelota aérea. Vuelve a tenerla a los Andes. Taco que no va. Y avanza el conjunto. De Lomas de Zamora. El conjunto de Villavilla. El conjunto de los Andes. Ahora vamos a compagas. Pagas con la pelota. Pagas con el balón. Sigue Páez. A ver qué va a hacer. Bomba larga. No, de allá. Allá viene. Seguirá la pelota nuevamente por parte de Torres. La va teniendo acá Rascos. A ver, Gaby. Fue con el penal. Dicen que no de juez. De la vuelta voy a quedar en el medio. Le va quedando ahora a Franquito Rodríguez. Que va en el terreno de juego para hacer los Fernández Colombo. Dale, dale, dale si podemos. Vuelve la pelota a los pies de los Andes. No hay que jugar un centro. Ni centro. Ni centro. Ni el arco. ¿Cómo fue? Sí, acá la gente. También un penal. Enseñó ante la mano. Un troque del número 3. De cuadro. Y bueno. Un centro que terminó en forma de disparo. De troque de Kersel. Y bueno. Ya sale desde el arco el arquero Ancho Berri. Aparte de ese equipo tengo que tener un sif acá. Un sif. Tengo que tener algo para matar a la hormiga. La pelota va teniendo ya nuevamente el número 4. El conjunto de los Andes por parte de Carrasco. A ver, Gaby. Toca el medio con Páez. Páez con la pelota. Páez con el balón. Va a tener para el conjunto de Loma de Zamora, entonces. Lo va haciendo otra vez con Franquito Rodríguez. Dale, Franco. Mándalo. Páez que no puede. Va para Nasa. Nasa con la pelota. Toca el medio. Nasa nuevamente con el balón. Ahí Nasa vino. Nasa, que el quinto pegarre. Rebota, rebota, rebota la pelota. Y bien cortado por Franco Rodríguez. Le va quedando al Cordobis Leo López. López con la pelota. López con el balón. A ver cómo vuelve a avanzar los Andes. Que tiene más control de pelota desde el primer estrés de su tiempo. A ver ahora. Otra vez intentando avanzar por otros caminos. Cambio de frente y no llega a ningún lado. Porque la vuelve a cortar y le queda al jugador Pasardi. Bien, los Andes en esta. A ver ahora si la vuelve a llegar a Páez arriba. La quiso matar. Bien, Páez. Se animó el pibeno. La gana los Andes ahora con Franquito Rodríguez. Dale, Franco. Dale, Franco. ¿Cómo puede? Todo que va. A ver cómo avanzamos. Pasa atrás. Se va quedando ahora Nascenos Fernández Colombo. Muy bien. Ahora los Andes en esta disposición de cancha. A ver cómo se va a venir en el segundo tiempo. En el centro. Por parte del señor Manuel de Torres. Centro, el segundo. Paso, horrible. Vamos a jugar un poco con los centros. Sí, los Andes imprecisos con los centros. No porque estén mal ejecutados. Sino porque están mal... No, está pasado de potencia. Y bueno, este... El arquero italiano, el señor Anchoverri, aprovecha para hacer pasar el tiempo. Ya me parece que están ellos convencidos con el empate. Los Andes creo que tiene para mejorar un poco más en ofensiva. Y bueno, todavía la visita no realizó variantes. Y los Andes ya movió el banco desde que empezó el segundo tiempo. Y bueno, este... Habrá que ver si los Andes, al final de estos últimos minutos, es capaz de poder abrir el marcador. Que le permita ir en busca de la obtención de los tres puntos. La semana cuando justo se está volviendo, estoy informado del número de una camiseta que un número se ganó un afortunado, se llegó para la casa. Bueno, el tiempo pasa. Nos vamos volviendo viejos, dice la canción. Y yo a mi compañero le voy a pedir un paso. Gracias, Mariano. La próxima, una almohadita acá. Para el entretiempo, ¿no? Más que nada. Bueno. Ya que el arco ya se realizó. Vuelve a tener un lateral a favor el conjunto de italiano. Que obviamente se va todo el tiempo del mundo. Ya lo hace para adelante. La va teniendo el jugador con el número de 10 Cuevas. Ahora para de cuadro. De cuadro con la pelota. De cuadro que sigue. De cuadro que va. De cuadro que quiere. De cuadro que puede. Sigue avanzando de cuadro. Bien. Ganado el borde de los Andes. ¿Y quién lo va a ganar? Se va a decir, Franquito Rodríguez. A ver, juega con Páez. Páez con la pelota. A ver, va a empoderar la mano gronda. Tiene que pivotear. Manos entre dos. Se intenta sacar el lateral. Y lo consigue. Lateral que fue de junto a Lomas. Ya lo va a realizar el lateral de los Andes. A ver, ahora para dónde juega. Va teniendo ya Torres. Abre el campo de juego. Para que no suban. Nasa no Fernández Colombo. Dale, Nasa. Toca y va a los Andes. Toca y quiere. Toca y puede. La va controlando ya el número 11, Herzl. A ver, ahora cambio de frente para que ya la controle ahora Gaby Carrasco. Busca el pase de Gaby. Le va quedando el rebote al número 15. A lo mejor Páez. A ver, a dónde se va a hacer este saque de manos. La pide Páez. La consigue. Sí, Páez. Que se metió al aire. ¡Le pegó Páez! Casi, casi. Pasóse cerca el arco. Sí, estuvo uno en el Páez que recibió la tránsula de Carrasco, pero un poco medio descalabrándose, pero en el sentido de que, bueno, sí, estuvo bueno filtrar el área, sacar el remate, pero pasó también un cierto de malo y una vez tuvimos más claridad para concretar. Pelota aérea. La gana Torre de Cabeza cuando se está, pero Brondo, de Cabeza cuando se está, está brillando. ¡Comba larga! La vuelve a ganar los Andes, a ver, en esta, sí señor, toca el medio. La tiene Pequito Rodríguez, a ver, Franco, toca el para el costado, a Carrasco. Ahora va para que se mueva el número 3. Nacenos Fernández-Colombo, dale, Nacenos, avanza un poco más. No vuelve a tener los Andes ahora con Nacenos normalmente en velocidad, ahora sí. Se incursiona el recampo rival, Brondo con la pelota. Pase para, para Guido, para Herzl, perdón, para Gastón Herzl, que no llega. La pelota se va para el lateral, que corresponde, en los últimos metros del campo de juego, al conjunto absurro. A ver hacia dónde lo va haciendo el conjunto de Italiano, este saque de manos. A ver, saque de manos para el Italiano, a ver si se ponga la cabeza. Se viene el pique nuevamente, vuelve a tenerlo para el conjunto de Italiano. A ver, ahora si el lateral ya lo realiza, todavía no. Juega Lojan para adelante, corta los Andes con Leo López, pero no la puede controlar. Y otra vez, sigue ganando un metro como en el Ratti, a base de laterales. A ver, ahora. Por donde? Toca el medio. Cabeza sobre el partido de Santiago, así. A correr, la pusieron en la risita, a ver, a la venta. Nah, Saleno con la pelota, sigue, no podía. La controla el número 5, mejor Salina. Omba, larga, buscando la juega. Pica, 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 y se le va, juegas. Se le fue a juegas, a tener, pero lo hacen. A ver si le fue a jugar rápido. Sí, señor, ya la va controlando el número 15, hablo de Páez. Páez con la pelota, juega con Franquito Rodríguez. Dale, Franco. Franco que la tiene, va a volver. Pero la otra no influye. La vuelve, la tiene por los Andes, tiene que estar en esta posición de ataque. A ver si la podemos pasar. La va controlando Colombo ahora, después del paso de Herzl. Colombo que aquí es, Colombo que va, Colombo que la pisa, Colombo que va. Vale, Nasa. El centro no puede. Mandalo, pibe. El centro no salió en nada. Se engolosinó con esos, con los amagues. En medio de pasar rápido. Había tenido todas torres, bomba larga de torres. Todos, a nadie. Están todos en bucina inhabilitada. Muere y los pida en Chobarri. Va controlando ahora los Andes nuevamente. A ver cómo lo va haciendo el conjunto de los Andes. Bomba larga. A ganar de cabeza. Y otra vez. Se viene bien los Andes. ¡Ay, torres! No la pude controlar. Vamos a ver por dónde se viene ahora. La va teniendo el número 6. Salve, jugador Dijiano. Bomba larga. Buscando la cabeza de los Andes. Sí señor, no puede. Le va controlando el número 5, Salina. Salina que la tiene para su número 8. Para Pansardi. A ver por dónde va a ir. Toca los Andes en esta. A ver en profundidad por dónde se hace. Guarda con el... Lo presionaba el número 11. Makarov. Ahí está. Que algo que corresponde a los Andes. Variante de Nesucrano. Se respira a... Tener un... Podor... Existante. Se activa. Me traspasa. A ver. Los Andes. Se equivoque. Sí. Pronto. Y... La variante... La variante de Nesal. Es por el número 11. Por... Makarov. Makarov. Y entró vivas. Y bueno. En los Andes. Kessler por Brondo. Esas son las variantes que se llevaron a cabo recién. Ahí anunciaron ya los cambios en los Andes y en italiano. Ahora sí la invitando a controlar el conjunto. Mil rayitas vamos a ver si podemos. No, es para italiano el balón. Bomba larga. Por parte de los Andes. Esperemos que ahí un fin se lave el arco de una vez. Por todas. Viene sufriendo con el sistema del número 9 de los Andes. Perdón. El número 18 en este caso. El conjunto de la Mesa Mora. A ver. La pelota ya le vuelve a quedar. Ahí los... A los Andes con este lateral. A ver. Ya le va a controlar ya el número 8. Cuando hay un jugador italiano caído en el piso. A ver de quién se trata. Ahora vamos a... De quién se trataba. Bueno. El número 4. Bifiger. El jugador quedó tirado en el piso. Ahora sí. El 14. El que entró en italiano es Gonzalo. Se llama. Y bueno. El 9. Lleán viva porque hay 2. Dos vivas ahí. Estaba juntando a través de los Andes con Franquito Rodríguez. Al piso con infracción del juez. Tiro libre. A ver ahora. Para dónde. A ver para dónde juega los Andes en esta. Toca para el número 12. Galerra. Está elegido. Avanza con el jugador Carrasco. Carrasco que va con Páez. Y la deja pasar. A ver ahora en las alturas. A los Andes nuevamente. A ver ahora en el terreno del juego con Nazano Fernández Colombo. A ver Naza. Juega cortito. No puede Naza meter el pase. A ver cómo está todo el equipo volcado ahora. Hacia un extremo en la cancha. Busca la pelota de profundidad para Torre. En los que lo podemos conseguir. Franquito tampoco puede. Ni el número 11. Al jugador. Gastón Herzl. La pelota desde la vuelta. Tenía italiano que fue venerando la infracción. Por posición inhabilitada. Tiro libre para los Andes. A ver. A ver. Conjunte lo más. La va contando ya el número 8. La va contando el franquito Rodríguez. Dale Franco. Mita pausa. Sigue Franco con la pelota. Abre el terreno del juego. La va contando ya el nazareno. Dale Naza. Avanza. San Fernando Fernández Colombo. Toca para el jugador Herzl. Vuelve ahora a tenerla. El conjunto. De. El conjunto. Disitante. Vamos a ver. Cuando se despega. El bombazo largo. A ver hacia dónde lo hacen. Bomba larga. De las alturas. Y la gana. El conjunto de Lomar. Seguirá en la pelota. Para que la reviente. El Chaco Martínez. Bomba nuevamente. A buscar las alturas. Y la vuelve a ganar los Andes. Pero se queda el rebote. Y la Torres. Torres con la pelota. Que avanza. Para que la tenga ya. Carrasco. Te va con Torres. Torres que vuelve a meterla para Páez. Páez que la va a controlar. Páez que la abrió. Perfecto para Herzl. ¡Herzl arco! Saque de arco. Marca al juez. Se anima. Se nota que... Se viene ahora nuevamente el saque de arco que lo va haciendo el número uno. Sebastián Anchoverri. Vamos a ver hacia dónde le pega. Cuando se va a venir la... Un avaliente más en conjunto de Lomas. Se viene Fede Martínez. Todavía no, todavía no. Saca el arco. Saco del arco Anchoverri. Le va a quedar a los Andes. Falta que no cobrada. Le va a torre... Le empiezan a Torres. Páez que le pega para adelante. A ver si la vuelve a controlar a los Andes. Sí, señor. La vuelve a controlar al cordobés. Paso a Franquito. Le pega a Franco y va a la pelota para que ya la tenga el número cuatro. Pero avanza el balón para que la tenga ahora Carrasco nuevamente. Para que juegue los Andes por abajo. Pero perdiéndola porque con el pase de Torres a Carrasco. Uy, ahora agarrate. Ahora que está rapidito. Se viene bien cortado. Muy bien cortado en la mandada lateral. Se va a venir este... Cada vez ya se realiza la variante en conjunto de Lomas. Sí, señor. Se va a venir la variante en conjunto de los Andes. Creo que si mal lo veo, con el número uno, puede ver un poquito más claro. Sale Gastón Herzl. Creo que de aceptable partido. El primer tiempo no así. No así fue tan correcto. Pero en el segundo tiempo mejoró la imagen. Capaz que por los intérpretes que ingresaron. Y bueno, entra con la número siete. Federico Martínez. Cuando faltan 14 minutos para el cierre de este partido. 14 minutos y el pescado sin vender, ¿eh? 0 a 0 en Loma de Zamora. A ver ahora dónde se va a hacer este saque de manos. Ya la realiza los Andes. Pero el italiano le va quedando a su número ocho. Al jugador. Pasar. Digo, centro. Cabezazo. Se va López. Calzó débil. Por parte del número 14. Hablo del jugador. Vivas. Ahora estoy ya la delote controlando. Franquito Rodríguez que se puso en la posición como un defensor más. Sigue Franco con la pelota. A ver por dónde avanza el número ocho. Franco que la tiene. A ver por dónde juega la de los Andes. Bien. Hablando. Armando el juego con Gastón Martínez. Gastón que la deja cortita. Bueno, cortita. No la dejó para nada. Le metió un misilazo esa pelota con Martínez. Ahora Carrasco. Carrasco que va jugando con Páez. Páez que la quiere. Páez que quiere. Páez que avanza. Sigue Páez. Toca con Franquito. Franco que abre el terreno de juego para que la tenga Torres. Torres, campeón. Torres, campeón. Pégale. Pégale, Lauchas. Pégale. Nos animó. La pelota que le iba a quedar otra vez a los Andes. Al número 6. Otra vez al Chaco Martínez. A ver. Sí. A ver, ahora va teniendo Leo López. Otra vez. Todos los Andes están intentando jugar con la pelota en... No, no, no. La Vasco ahora va con Segalerba. Ahora sí. Ya juega con el número 6. Martínez empuja la pelota en profundidad. A ver si Ketzler que podía, el que buscaba anteriormente, era el jugador. Martínez. A ver ahora. Vuelve a tener enredadas las pelotas para el conjunto de Lomas. Cuando... Cuando... Cuando hay un jugador italiano caído, parece que se va a venir una nueva variante en el conjunto de Lomas. Y sí, hoy la verdad no podemos perder. Aunque yo no estén comprendiendo, vamos preguntando. Por la canción. Esta venta loca, no podemos perder. Estamos preguntando, pero igual. Tenemos que estar sumando a la treta por ahí. En el día de hoy, muchachos. Aunque italiano nunca fue un rival sencillo para el conjunto de Lomas. Bueno, Marlon, 33 minutos, ¿cómo lo estás viendo? La verdad que en este pasaje... 10 minutos, lo veo horrible. En este pasaje, se le cae una idea a dos equipos. Ahora el conjunto de visitantes está haciendo tiempo. Cuando se viene una variante más, con todo el tiempo del mundo que se toma, el jugador que está lesionado. Y bueno, el número 17, Puig. Y se retira, imagino que el jugador que está lesionado, allá en la banda derecha. Así que ahora vemos quién es el que se retira. Y bueno, cambio en el Tano. A ver ahora, si se están retirando sin camisa, el jugador lesionado. A ver, a dónde ahora lo va a realizar. A ver si ya da la orden el juez para que cerra la nube o para que se haga la variante. A ver. ¿Para qué? ¿Para qué cerra la nube, más que nada? Estaba teniendo ya los Andes con la pelota. A ver. Estaba teniendo ahora Martínez, juzgar el remate. Perdón, la acción Fernández Colón, bueno. Juzgar el remate y consigue el saque de manos. ¿Cuánto? Ahora sí. El 4. Me parece que si no es mal. Difícil. Sí, ahora tiene un poquito Rodríguez. Ahora es Franco. Sí, sigue. No, sí. A ver si ha perdido. La perdido con el número 6. Ahora el jugador disqueano. Ahora va a... Sí. Pelota arriba. A ver quién la gana. Gana Italiano. Con el subnúmero 9. Habló con el jugador viva. Abrió el terreno de juego para que aparezca. Pasar, reticó la pelota. Sigue pasar. ¿Pansar? Sí. Otro jugador italiano más que la guía en el suelo. Y sigue haciendo tiempo en lo del Tano. Llega a la pizarra resistente. A ver... A ver si se va a venir otra... Una nueva variante en la última. Agota variantes italiano. A ver si se va a venir otra, ¿no? Será por el jugador que se va a tirar el piso, ¿no? ¿Por Cuevas? Sí. Sí, es por Cuevas. A ver si ya lo deja... Si ya la deja realizar ahora... La variante, o todavía no. Sí, se retira por el número 10, Cuevas. Con el número 16, Cabrera. Y bueno, perdón, pole. La verdad, la gente de la televisión estará midiendo 0,0,0,0. Estarán midiendo con este partido... Con este partido horrible... Imagino que... Las mediciones de rating están marcando 0,0,0,0. Yo creo que la gente de los Andes lo está viendo el partido. Guay, Mariano. Estaba teniendo ya a Goyeneche bien. Goyeneche ando se largo. Pero sí, para el que es neutral es... Es inmirable. Este partido. Claro. Y bueno. Menos mal que no se escuchó el micrófono eso. Claro, controlando otra vez los Andes. A ver si podemos... Uno con Carrasco, a ver. Carrasco va en profundidad. Cabezazo para que la gane Torres. ¿Qué pudo? No, no pudo. Va con el número 16, Cabrera. Cabrera con la pelota. A ver qué hace Cabrera. Mete en profundidad. Pica el balón. Y lo controla todo este conjunto de lomas. Regalada para Cabrera. Cabrera que avanza. A ver. Busca... Se quería meter bien cerrado. Se quería meter el número 9, vivas. Pero bien cerrado por los dos centrales. Sí, no, que no va a haber un gol, me parece. Bomba larga. A ver hacia dónde. Para arriba. A ver, ahora va contando Martínez. Pero en el delantero. La vuelve a tener ahora nuevamente Sebastián Anchoverri. El balón. A ver que hacia Anchoverri. ¿Para dónde la va a sacar? Bomba, Anchoverri. Vamos a meter la gana de cabeza a ver si podemos ver esta. El señor se ganó. El pase que va para su número 9, Bravivas. Ha abriado el terreno del juego para que la tenga ya el 16, Cabrera. Ah, no lo sabes en esta. Ah, y el pase que no es impreciso. Y la vuelve a tener Cabrera. Cabrera que avanza, Cabrera que va, Cabrera que quiere, Cabrera que puede. Toca para Gocineche. Gocineche con el pelotón, Gocineche con el balón. Sigue Gocineche con el centro, el segundo palo. Se va a caer la razón de la cabeza. A ver si podemos ver en Torres completando. No, Torres. El 6. Ahora lo estaba agarrando, la mierda. Se prendió como perro en cielo. La vuelve a tener razón de la pelota. A ver por dónde viene el balón. Sí, la verdad. Ah, estoy viendo. Van a Franquito Rodríguez. Vuelve para Torres. Torres queda abajo con el número 4. A ver con el Carrasco. Carrasco que va con el... Se abrió perfecto ahora el Colongo. La tiene centro para el segundo palo. Torres, 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 Torres. Lo que tardó Torres. A ver, arriba en esta. Están caminando los dos, ganan los antecabezas. O él es... ¡SOLO! ¡SE CAYO SOLO! ¡SE CAYO SOLO! ¡SE CAYO SOLO! ¡JUEDO ORDEIDARIANO MARIAN! La verdad que... A veces... Me dijo... Gutiérrez fuera. Ah, pero salto. No, no, pero Gutiérrez. No, no. La pelota parada Pase que ya le va quedando Al número 2 Filippetto Ahora abrió el terreno del juego Para que la tenga 14 vivas Rebota el balón Y sigue siendo para Italiano 40 minutos de ese segundo tiempo Los antes cero, Italiano cero A ver como se ve ahora Este pase con las manos Lo van a Italiano, si señor Con el jugador Goyeneche La va controlando ahora Cabrera Cabrera que la baja Cabrera que quiere, Cabrera que puede Sigue Cabrera, Cabrera Ah, lo mal es que le pegó Cabrera al arco El pegó peor que yo Yo le soy horrible Se va tocando ahora el número 4 Le va quedando acá rasco Dale Gaby, un poquito más avance muchachos La vuelve a controlar Los antes en esta Con su número 6 Hablo de Bastón Martínez Martínez con la pelota Toca para Leo López Otra vez para Martínez Martínez que retrocede un poco Para meter la pelota en profundidad Buscando la torre A ver si la puede encontrar Uno o dos En el 16, en el 17 Puede encontrar esa pelota Pero sí Cabrera Cabrera que pide Dice mano Dice que no el juez Se murió en la mano La tiene de cuadro Ahora pelota que vuelve Ya para el italiano Rápidamente Pelota en profundidad Pica esa bola Y le va quedando Al número 3 De cuadro De cuadro Se metió al área Bomba Amagó Por su Bueno No le pide de primera El número 17 De italiano El jugador Puig Falta infracción Tiroline para los Andes Colombo con la pelota De Nasa Centro de Nazareno Cabezazo Ay lo movieron justito Lo movieron en el aire Me pareció a mí Fai, sí Es así Pero el anterior no No lo movieron en el aire El jugador de los Andes Mario en el anterior Bueno Si A quitar Los sanciones La verdad que Por lo menos acá Hubo Una clara Desestabilización Apart Al jugador Ivo Kessler Bomba larga A ver A dónde le va quedando Para que el Jala tenga Otra vez Los Andes A ver en esta Si podemos salir una de contra Torres con la pelota Sigue Torres Torres que va No puede colar nunca Ahí ya juega rápido Los Andes Y a ver Ahora si podemos tirar Una pelota en profundidad Avanza Avanza Fernández Colombo Toca para el Gastón Dale López Ahora Franquito Rodríguez Dale Franco A ver Con el número 4 Guido Perdón Con Carrasco Paez Centro de Paez Al segundo Palo Pasadísimo Pasadísimo El centro de Paez 6 Por lo que vi la señal Entendís que le va a dar 6 minutos más A ver Se va a venir El arco Por parte de Ancho Berri Pum La larga de Ancho Berri A ver Si no sale el tubo Si la ganan los Andes Si señor Dale Franco Dale Franco Bien Frankito ganándola Te queda Ivo Kessler A ver ahora Pelota de profundidad Avanza Martínez Ahí se metió Martínez cruzala Ancho Berri con la pierna Ancho Berri con la pierna El tío Martínez Cuando la intentó cruzar Ancho Berri Sajo la pierna Y no pudo desviar Y lo esquiva Por los Andes Marían Uno de los suplentes Que creció Creo que A 14 La sacaba Después Que tuvo Kessler Que vara Con el arco Y bueno Ya se ve Se va a venir El corner De los Andes Lo que va a hacer Paez A ver Centro de Paez Segundo palo La pelota alta Y queda El techo de la red 6 más Tinc Bueno 6 A ver Estamos en el minuto 45 Bomba de Ancho Berri A ver Hacia donde la va a jugar A ver Que va a hacer Ancho Berri En la pelota Bomba larga Pelota que pica Y Gana Italiano Con Goyeneche Ahora le va a quedando Rápidamente A Goyeneche Nuevamente La tiene Goyeneche La tiene el número 7 A ver que hace Se mete en el área Pasó entre 2 Le va quedando A Cabrera Un pase filtrado Saca Saca el número Cuando está todo inhabilitado Está todo inhabilitado Si Bueno No la pelota Dominada tampoco Lo va haciendo ahora El Ahí está Ahí salió Lo va haciendo ya Sega López Este Saca el arco Bomba larga Esera Cruza mitad de cancha A ver para donde Por las alturas No puede A ver Si la puede ganar Nuevamente Está un poco Los andes Está Cuando ya El número Dice Torres 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 que adquiere Torres que va Torres que puede Torres que quiere Si Va a ver Avanza ahora Todos los andes Con la presión De recuperación A ver si Torres A ver por donde Pica será Martínez Cobra la infracción Si señora Cobró Ah no Ah va Tiro libre Ya lo realizo rápidamente El número Para el italiano Un minuto Casi dos minutos Casi dos minutos Del tiempo añadido Quedan cuatro Bomba larga Buscando la Goyeneche A ver A Goyeneche Goyeneche Que la tiene Goyeneche Que va Goyeneche Que quiere Se vio en el área Goyeneche La limpiaron Bomba Del cuadro Se vuelve a quedar Goyeneche Bien Ganado por Páez A ver si avanzamos En esta Páez con la pelota Avanza los andes Cayó Páez Sale de ventaja El juez Estaba teniendo Ahora el jugador Leo López Ahora Torres Torres con la pelota Torres con el balón Torres que se la deja Al Carrasco Ahora juega Con Franquito Rodríguez Nuevamente para Carrasco Se metió en el área Carrasco con la pelota Para el medio No hay nadie Nuevamente Dice que se levante El juez La pelota queda Boyendo Ketzer que no puede La pelota le vuelve Quedando Al jugador Cabrera 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 con la pelota Cabrera con el balón Sigue Cabrera Cabrera que se la deja Goyeneche Goyeneche que la tiene En este momento Goyeneche que va Bien cortado Por Páez Que se quedó defensor La va matando Ahora Ketzer Con la infracción Dice que no el juez La pelota le va quedando A Páez Que la deja salir A traer para los andes Si ya se revisa Atrás Por el punto De un conjunto Le va quedando Al número 5 A Leo López Pierde Leo La pelota Y le vuelve Va quedando A Goyeneche Goyeneche que queda Goyeneche que va Pase para viva Palo El palo Nuevamente El dedo Niego Italiano La vuelve a agarrar Los andes A ver si los andes Usen el arco Se convierten en el otro Se va teniendo ahora Franquito Rodríguez Franco que tiene la pelota Franco con la posición De balón La vuelve a tener Ahora los andes Con esta con Torres Otra vez con Franco Franco con el centro Ay A las manos A las manos De Anchoverri La pelota ahora Vuelve a dominar Sebastián Anchoverri A ver Hacia donde Le va a pegar A ver Bomba de Anchoverri Ketler que intenta presionar No puede Saca los andes con la cabeza A ver si podemos meter una más Le va quedando a Cabrera 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 que ya tiene Cabrera que baja Cabrera que puede Bomba de Cabrera Bueno horrible El tío Cabrera Totalmente desviado Va sacándola Ahora Seba López Dale Seba Jugala López con un vaso largo Cruz a mitad de cancha A ver por donde A correr Lo pusieron a Martínez No puede Estaba teniendo Los andes Ahora con Torres Dale Torres A ver en esta Le va quedando Ahora a Franquito A ver si podemos Colombo Ahora con la pelota Dale Nasa Mandalo Me hace que vaya Hasta el fondo Centro que rebota Lateral para el conjunto De Lomas De Lomas Le vuelve a tener Ahora Vamos a ver Para donde Al área Centro Al área Con las manos La pelota queda Boyando A ver No la podemos sacar A ver si le podemos Pegar ahora Le va quedando A Páez Nuevamente Se rebota Le va quedando A Torres Torres Que la quiere frenar Torres Que se dio vuelta Anto Berri con el balón Con toda la posición Inhabitada Un jugador que intervenía La verdad que ya Como minuto Así que bueno Se termina Cerque Está Haciendo un placer Un film De Como le quiere Que es el momento Por antes Y lo siente Como siempre Como siempre Dio Termino Más que nada Quedan los últimos 20 segundos De la última pelota A ver Bomba Larra Bueno Ya está Ahí está Así Lo terminó Final del partido Final del cotejo Los Andes Cero Italiano Cero Los Andes Suma un puntito Pero Tenía la chance Para poder Escaparse De la punta Mariam Lo último que quiero decir Y cerramos No Un partido muy flojo En línea En el segundo tiempo Lo también La de La de Rodríguez La de La de La de La de La de Alguna Otra que se me Escapa No hizo nada En el segundo tiempo Y bueno La verdad que Lamentable Lamentable porque Los Andes Podía hoy ganar Y empezar a escaparse Más allá de que Le saca Tres a los inmediatos Perseguidores A Argentino de Quilmes Pero Tengo una imagen De decepción Por lo menos En el partido de hoy Chau Y hasta pronto Hasta el día Jueves Entonces Cuando nos Encontremos En el programa Para Analizarlo bien Todo esto En frío Chau Y hasta el jueves Chau 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 Una señal en el aire Desde Temperley, la Supersport AM1380 Aire de Radio